Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Crecimos en medio de la lucha contra el narcotráfico. Escuchamos a diario las palabras guerrilla, secuestro, atentados. Nos acostumbramos a que es la vida normal, pero no es así. Hoy nosotros podemos reaccionar y ser la generación que se atreve a romper la indiferencia. Ya pasamos cien años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para... Yo le digo sí a la paz para que tengamos amigos y familias felices. Yo le digo sí a la paz para que todos los niños podamos estudiar. Yo le digo sí a la paz para que los niños no sigan sus titros y no se destruyan más con ellos. Yo le digo sí a la paz porque quiero tranquilidad y equidad. Todos necesitamos un Colombia mejor. Juntos podemos llegar a una paz que todas queramos. Todos somos responsables de construir la paz que tanto queremos y necesitamos. Juntos podemos. Vamos Colombia.